amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí tengo mi box series es sellado no lo abierto todavía quiero abrirla con ustedes así que en la descripción de bajar un enlace de cuando estoy abriendo cinco cosas antes de comprarla buscarla comparar el precio sea verificar el precio cuánto vale cuánto puedo pagar 3 el vendedor a quien le voy a comprar el producto 4 los componentes o con que viene o sea si viene sellada y con una caja trae algún juego extra traigo un código o me van a dar un control extra o simplemente lo que viene adentro y punto número 5 verificar el transporte cómo hacer cómo se va a hacer cómo voy a lograr tener la consola en mis manos o sea desde el vendedor puede ser que esté incluso en otro país en otra ciudad cómo hacer que llegue desde ahí hasta aquí son las cosas que hay que tomar en cuenta esta es la parte rápida si usted anda más tiempito libre desglosemos esto poco a poco número uno primero supongamos que ya decidí qué es lo que quiero y quiero una box serie s si no está seguro hay una descripción de un vídeo de donde hablo de lo que hay que tomar en cuenta antes de comprarla qué cosa es esta ahí es un vídeo supongamos que ya decidimos que la queremos ahora el paso siguiente es buscarla donde la voy a buscar busquemos por ejemplo busquemos la en facebook busquemos en facebook para más o menos ir buscando un precio aproximado a ver cómo están vamos a ver si hay en facebook a ver dónde están si están en mi país así que abro acá facebook y pongo por acá en box el box series s ahí está y amigos aquí hay varias están los precios también está vale casi 600 dólares aquí hay muchas miren este modelo exacto que está esta miren lo que da vale 340 dólares viene la xbox serie s y un juego digital viene watchdog dice esta otra vale 350 y bueno y vemos puedo entrar y ver que mire aquí también una esto en ocotal están vendiendo puedo entrar aquí y ver el total es mi pueblito es aquí en mi pueblito y aquí la vende la está vendiendo ingrid armas en ocotal la venden 350 dólares pero eso parece ahora esto es facebook aquí están en facebook y puedo ver quién la vende de dónde la venden aquí dice que vende varias cosas incluso dice esta persona que vende este producto y vende más cosas en vos series x s vamos a ver si hay más por acá en vos series s no estos son otros otras consolas porque ya sabemos que al buscar un producto aquí está otra de esta misma exactamente aquí está otra mire esta vale 300 dólares la venden en chinandegue es otro otro ciudad aquí en mi país y puedo seguir buscando y ya veo entonces que el precio de ellas anda ahí entre los 340 a 350 dólares y veo que está abierta vale 310 dólares ya aquí está ya la abrieron si vale 300 aquí en la capital venden esta otra que vale valía 320 ahora vale 300 dólares está rebajada pues a veces por ejemplo miren esta esta la dan con un mando extra hay cosas entonces que hay que ver que si viene con dos mandos con más juegos pues todo eso hay que tenerlo en cuenta es también de otra versión vamos a ver otra versión esta viene con un combo interesante dice qué a la consola vamos a ver qué más tiene bueno no se mire llevo un control extra como pueden ver aquí es lo que les decía entonces tienen que ver eso entonces ya supongamos que estamos buscando vamos a ver también vamos a buscar en amazon a ver cómo está en amazon supongamos que no quiero comprar en facebook quiero comparar en amazon y entonces también entró a amazon y voy a buscar el mismo producto en box series es en otro lugar donde se pueden comprar las cosas y aquí está la consola aquí sale un poco más barata mire como en cerca de 200 dólares sale esta o menos aclaró hay que ver la traída también aquí cinco mil doscientos noventa y nueve córdoba no a no pesos mexicanos estos son pesos mexicanos creo que este perfil lo tengo como de méxico que esto vale entonces cinco mil pesos no sé anda arriba de los 200 dólares está también bueno ahí está supongo que queremos una de ésta aquí podemos ir encontrando entonces a las opciones de lo que venden podemos comprar en amazon pero en ese caso tenemos que tener una tarjeta de crédito débito nuestra dirección registrada para comprarla y verde y verbo también en mí podemos buscar en ebay y lo mismo pues en ebay lo mismo vamos a hacer vamos a poner de búsqueda y lo que queremos buscar en box series es vamos a pedir a la camarota con la punta y hacia acá en box series es queremos eso entonces aquí está también aquí está en precio al precio de nicaragua precio en mi país 8 mil 2 y 879 son como 250 dólares más o menos por ese precio se encuentra el control se encuentra unos 40 y 50 dólares el control de segunda mano este vale seis mil en caja eso está bastante bien pero claro el envío vale tres mil o sea que sale por casi más de 300 dólares amigos entonces estos son cuando iba a comprar un producto entonces es como decir el paso número uno es buscarla entonces cuando voy a comprar algo y hacer lo que quiero entonces primero la busco en facebook porque son de vendedores cercanos a mi pueblito acá a ver si alguien vende aquí nomás en mí en mi ciudad y ahorita que estaba buscando el facebook ven que hay como dos personas que venden de mi mismo pueblo que viven por ejemplo una señora que vende ya sé dónde vive vive desde la esquina acá tres cuadras hacia abajo mire ya sé no sabía ahora sé que ahí esa señora está abriendo un e-box series es también venden un pueblo cercano con dega que está como a 30 kilómetros de aquí un autobús puedo ir o un taxi voy y pues le compro el producto entonces ya buscamos otra cosa el siguiente punto que puse aquí a la hora de comprar una consola es ver el precio ya vimos ya estuvimos cotejando y anda entre 300 y 350 dólares esto significa que si encontramos el producto a 300 en ese rango de precio incluso 290 está bueno y lo podemos comprar si está a 200 dólares puede ser una estafa porque no hay en box series en 200 dólares pues puede estar intentando estafarnos entonces precaución ahí no ir y si vale más de 350 digamos 400 y algo tampoco porque ya vemos que la mayoría de los vendedores los tienen entre 300 y 350 dólares entonces no podemos pagar más de eso no es necesario porque el producto oscila más o menos ahí ya vimos que en amazon no ebay pues lo encontramos a menos que eso hasta 250 dólares o menos pero hay que ver que con estas personas hay que después pagar transporte posiblemente la traída no es al instante vamos a esperarnos una semana o más entre otros problemas pues que podemos encontrar después el siguiente punto que tengo es el vendedor a quien le voy a comprar el producto como vieron ustedes en facebook ahí podemos ver cómo se llama la persona y dónde es pero hay que tener cuidado con los vendedores porque hay vendedores que estafan por ejemplo esta consola la tengo sellada pero posiblemente un vendedor me lo ofrezca sellada también pero también ya la abrió la probó le hizo un boxing jugó una semana pero cuida el control le puso una goma para que no 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 se no se no se ensuciara protegida en la consola que no se empolvara y la volvía empacar y la vende como 9 y sellada pues entonces hay que tener cuidado por eso entonces a qué vendedor le vamos a comprar también porque puede ser una estafa hay que tener cuidado o sea no sería la primera vez que usted compra un producto con todo con todo el sacrificio del mundo ahorro unos centavos unos dolaritos compro el producto amigo y nunca le vino y luego andar luchando por recuperar su dinero nunca lo recuperó y perder su tiempo no lo sé entonces hay que tener cuidado a quien le vamos a comprar el producto en mi caso el vendedor vino hasta mi negocio aquí vino a vendérmelo aquí se sentó y me dijo cipriano le vendo le vendo esta consola entonces amigos pues hablemos y nos sentamos platicamos es de confianza ya sé que vivió las dos cuadras de mi casa si algo sale mal pues yo no le abierto pero si adentro sale un ladrillo porque tiene que hablar de mire disculpe fíjate la consola pues no venía venía un ladrillo adentro cómo hacer verdad bien entonces que tener cuidado a quien le vamos a comprar no todo vendedor en línea es lo que parece hay que tener cuidado precaución no compre con los ojos cerrados jamás no ponga su dinero en manos de cualquiera cuidado cuando digo hablo de los componentes que a la hora de comprar hay que tener cuidado con los componentes que vienen me refería a que miremos si hay una promoción en caso de que la consola sea nueva pues veamos si nos dan alguna cosa extra audífono un juego un control extra a un almacenamiento extra porque esta consola pues es importante tener un almacenamiento extra entonces veamos con qué más viene y eso posiblemente justifique que valga más de los 350 400 hasta 500 dólares esta consola si viene con unos accesorios bastante interesantes verdad es más si la consola es usada pues mucho más cuidado más atención debe poner a los detalles en con qué viene la consola de repente no trae el control original de repente trae un genérico o no lo sé tal vez no trae el cable original hdmi para conectar al televisor y le pusieron un genérico que no va a aguantar el 2k y ahí le va a ir restando calidad a su vídeo entonces cuando es abierta que tener más cuidado todavía con los componentes con que trae la consola usted debe preguntar son originales los componentes el cable hdmi es original el control es el original de ella entre otras cosas el cordón de energía el original porque no todos los colores de energía son iguales hay unos que son muy malos y demás la calidad y pueden romperse y dañarnos la consola muy bien entonces en ese caso hay que tener cuidado y hay que ver qué componente viene ahora el último punto que yo puso aquí es la logística del transporte si yo compro un producto por amazon no 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 de preparar mucho por transporte ellos se van a encargar de cómo es que va a llegar a mi casa qué empresa es que la va a dejar hasta la puerta de mi casa en ese aspecto pues no solamente estar pendiente y dar seguimiento al producto de por dónde viene verdad o la compra en amazon también en el caso de que se compre por facebook es diferente porque por facebook se trata de persona a persona no trata con una agencia sino que directo con el vendedor entonces usted tiene que ver si el vendedor es cercano es del mismo pueblo es cerca del pueblo de repente mejor llega a su casa o él viene vemos el producto lo programa y luego lo pago verdad en caso de que sea de otro ciudad de el producto pues hay que ver cómo va a venir a lo mejor pago una agencia de transporte en este caso en mi pueblo funciona una agencia que se llama cargo trans de hl trabajan por acá pues de repente me lo mandan por una agencia de esa o me le manda un autobús también porque se puede desde la capital me lo manda un autobús yo voy a recoger a la terminal pero tengo lo mismo tener el cuidado de quién es el vendedor que no me va a robar y es que me manda el producto como es amigo estos son los puntos espero le haya les sean de utilidad les sirvan si regalan su comentario si es posible su punto de vista y en la descripción estaremos muy agradecidos yo aquí con esta belleza que en breve le voy a hacer el unboxing que hay una descripción les dejo ese videíto